¿Por qué? Nuestra siempre querida, la traidora. ¡Ay, no! ¡Queremos flan! ¡Amo ese crash! Amiga traidora, tú no ríes cuando lloras. Esto no lo entendí. ¿Por qué? ¿Por qué cayó? No lo entendí. Estuvo en Bondi, en el streaming con Debrito. ¡Queremos flan! ¿Casero o Marina? Sí, no, casero. Marina está bien. Flan casero. Flan casero. ¿Te pegaron mucho vos? No. Cuando me pegaron, la única que me mató fue la calabro. ¿Con qué te mató? En cierta ocasión tuve un... Y entonces, como decían, eh, porque salía la mujer en bola, que se fue pura porquería. Pero aparte, una cosa que no tenía nada que ver, tuve que... Y perdí a esa mujer de mi vida por haber salido a la pelea. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. ¿Y sabés qué hizo la Marina Calabró? ¿Qué hizo Marina Calabró? Dar el nombre de mi primer mujer, que tenía muchísimos problemas en salud, sentarla como que ella me había cagado, acerto de... Por teléfono, gratuitamente, leyendo desde lo que te dice Google. Vos sabés que si vos, para slamerle el c*** real, vos tenés que agarrar el teléfono y decir, sí, acá tengo el número de teléfono de la... Y hizo una cosa que lastimó a mi hija, lastimó a mi exmujer, me lastimó a mí. Bueno, la verdad que... Otro memorioso. Muy memorioso. Esto es absolutamente real, le digo a Rodrigo. Nosotros tenemos alguna factura pendiente con Casero, porque me sorprendió mucho que... Que se la tenía guardada. La tenía guardada de Marina. Cuidado. Le dolió, dice que perdió la isla, fue la primera mujer. Pero yo no recordaba ni el episodio. Perdió el amor de su vida. Fue un derrotero de Filón. Bueno, me parece que está... Escribe Andrea...